Bueno, a continuación vamos a hacerle una tapa a esta caja. Vamos al modo objeto y vamos a utilizar para ello las capas. Esto que tenemos aquí son las capas. Este objeto vamos a llevárnoslo a otra capa. Para eso pulsamos la tecla M de Move, llévatelo a... Voy a ponerlo aquí que se vea en la pantalla. Y pincho a la capa que me lo quiero llevar. Aquí, pum. Y de repente desaparece de nuestra imagen. ¿Por qué? Porque vamos a hacer ahora una tapa. La tapa vamos a hacerla a partir de un cubo. Añadimos cubo. Toda la barra para que me salga este menú. Escribo Add Cube. Bueno, y la misma operación de antes. Vamos a escalarlo. S 0.5. Y ahora ya seguimos haciendo... Podemos hacerlo con extrusión, pero esta vez vamos a hacerlo escalando. Que es el mismo proceso y queda igual. Vamos a escalar en el eje X. Es decir, S, X hasta 12. Enter. Y ahora vamos a escalar S en el eje Y. 8. Y así tengo hecha ya mi tapa. Para ver las dos capas puedo pinchar Shift y pulsar la otra capa. Y ahora veo las dos. Aquí está. Puedo colocar ahora la tapa en su sitio. Vamos a hacerlo manualmente. Simplemente tirando de los ejes. Vamos a la planta y las colocamos en su sitio. Ano alzado. Lo bajamos. Y en el perfil debe estar ya puesto. Bueno, no es exacto. Pero vamos a... Como son dos objetos distintos, no me importa demasiado. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es abrir la tapa. Para ello vamos a rotar. Le doy a la R en el eje X, RX, y lo abro. Pero el eje de rotación no está donde a mí me interesaría. Porque yo preferiría que estuviera en esta parte de aquí. Pues es muy sencillo. Vamos a la vista de perfil y vamos a mover el punto de rotación. Para ello voy a entrar en el modo edición. En el modo edición voy a seleccionar los vértices para elegir dónde quiero ponerlo. Y lo quiero poner ahí. Y selecciono un vértice. Bien, a continuación voy a llevar el centro principal a la selección. Eso se hace aquí. Con Snap, Selection, Cursos to Selected. Y me ha llevado ahí. Y ahora salgo del modo edición. Y simplemente me falta desplazar el punto de giro. Voy al modo objeto. Y nos aparece aquí el origen. Set Origin. Aquí puedo decir el origen a el cursor 3D. Origin to 3D cursor. Eso es. Ahora, de esta forma, si hago una rotación, por ejemplo, digo, rotar sobre el eje X, ya me abre la tapa, como queremos nosotros. Gracias. 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 Gracias.